Para consumir un agua pura y saludable les recomendamos utilizar el purificador de agua y salud de 8 etapas. Es ideal para el hogar o la oficina. Cuenta con un sistema de multi etapas que además de remover el cloro y las bacterias, ioniza, alcaliniza y mineraliza el agua. Consulte y solicítelo a los teléfonos que figuran aquí en pantalla y tenga presente que el purificador de agua y salud es la mejor opción para disfrutar y consumir un agua verdaderamente pura.